Hay un retraso y ahí sí se violan las reglas del juicio de amparo porque no es cierto que no hay plazo para resolver los amparos. Sí, hay plazo. La ley lo establece. Se puede diferir ese plazo por una causa justificada. Hay casos muy complejos, muy difíciles, no sé, un multihomicidio, por ejemplo, donde hay muchísimas pruebas, muchísimos documentos, muchísimas testimoniales. Y pues claro, hay que estudiar, pues no sé, 30 testigos, 50 peritajes. Claro, ahí los usados de amparo sí dicen, oye, pues necesito más tiempo y se justifica. Pero ya lleva ocho meses ese asunto y además, insisto y vuelvo al principio un poco, Toño, en la Suprema Corte trabaja gente muy capacitada, muy habilitada. Y precisamente trabajan ahí para resolver los asuntos más importantes y de mayor trascendencia en México. De los asuntos que le interesan a todos, que son de interés general, que tienen un grado novedoso, un grado de desarrollo muy relevante. Y que se supone llegan ahí, pues porque tienen una, son clave para ciertos aspectos económicos, sociales, de los derechos o políticos. Entonces, pues ocho meses, o sea, qué trabajador en este país que gana un dineral, medio millón de pesos, se tarda ocho meses en resolver algo. O no, pues entonces, o le estamos pagando en balde, o es muy ineficiente, o es muy ineficiente su equipo, o algo está pasando. Porque yo entiendo que el ministro, pues claro, él no va a resolver todo, pero tiene un equipo, tienen secretarios de estudio y cuenta. Y son gente muy capaz. Yo conozco varios, varias secretarias de estudio y cuenta, son gente muy capaz. Pero, claro, si ellos proponen el proyecto, señor ministro, aquí está ya el proyecto. Y el ministro dice, no, no, todavía no me lo pases. Pues claro, como dice el presidente, ahí lo tiene en la gaveta, lo tiene ahí guardado. Entonces, Toño, esa es mi visión, mi crítica, que la justicia, lo marca el artículo 17 constitucional, debe ser pronta y expedita. Y el tiempo en que se deben resolver los asuntos complejos debe ser un tiempo razonable. Claro, sí se toma en cuenta el grado de complejidad, pero ocho meses, un asunto, un amparo de esta trascendencia. Bueno, no ocho meses, además, tienen que mirar hacia atrás. Ese asunto ni siquiera empieza en los sexenios de López Obrador. 2013, ¿no? Sí, o sea, hace 10 años. O sea, ni siquiera es un caso que haya llevado López Obrador, o la Fiscalía, o la Procuraduría Fiscal a la Corte. Y todavía no se resuelve. Pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata? Y se supone que ganan un dineral y que la justificación de ese dineral, de que algunos defienden, es, ah, bueno, es que son gente muy capaz, son los mejores juristas de México, son unas mentes brillantes que están interpretando de la manera más amplia la Constitución. Y es difícil la interpretación, porque tienen que hacer un análisis hermenéutico, filosófico, político de la justicia. O sea, a lo mejor sí, a veces sí lo logran hacer, pero mayormente, pues, se tardan y o resuelven con un sesgo muy estrictamente político. Y eso es lo que se ve mal en un tribunal, en cualquier tribunal, no solo en la Corte, en cualquier tribunal, que le des prioridad a unos casos y que a otros los guardes por ahí, ya algo va mal. Ya algo va mal, porque se supone que todos los casos son igual de importantes. Y esa es la visión de muchas juzgadoras, muchos juzgadores dicen, no, no, aquí todos los asuntos son importantes y, pues, te tienes que esperar, conforme va llegando tu caso, lo resuelvo, no te voy a dar prioridad, porque, pues, hay otros que llegaron antes. Pero en la Suprema Corte hay un turno, hay reglas distintas y, sobre todo, hay un equipo muy capacitado, tiene mucho presupuesto, no se puede alegar, ay, es que no tengo, casi, casi tengo un secretario para, no sé, 100 casos. Pues no, no, porque la Corte no recibe tantos asuntos. No, del gran bloque de asuntos que recibe, no todos pasan a la etapa de resolver, muchos los desechan. O sea, puede recibir, no sé, 10 mil peticiones de amparo, pero solo admite como el 30%, solo admite como 3 mil al año. Y de esas, pues, ahí se las reparten todos los secretarios, todos los ministros. Entonces, creo que sí es muy tendencioso, por lo menos, que esté guardado ese asunto ahí de los 25 mil millones de pesos, ¿no? Con todo lo que se implica en intereses, en falta de desarrollo presupuestario, creo que sí es muy lamentable este retraso en la justicia. Constitucional, que es la más alta justicia. No es cualquier justicia, como dijo el presidente, no es cualquier asunto, no es por ahí un divorcio, pues, digo, con todo respeto, ¿no?, para la gente, sus relaciones personales, o no es una guardia custodia, no es el asunto de una sucesión por allá de un pueblo, que están peleando un terrenito, una casa, o no es un pagaré de 3 pesos. No, son 25 mil millones de pesos. Es el presupuesto de varias universidades o de algunos estados chiquitos. O sea, imaginemos lo que se puede hacer con ese dinero, ¿no, Toño? Entonces, esa es mi crítica, Toño, y pues esto es lo que yo puedo comentar al respecto. Doctor, no te nos vayas todavía, hay una circunstancia que tal vez tenemos que platicar.